Continúa Guadalupe Batallán, ella es investigadora sobre aborto y autora del libro Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Adelante Guadalupe entonces. Bueno, muchísimas gracias. Mi discurso va a durar menos de siete minutos, agradecería que no me avise cuando falta un minuto, lo tengo contemplado. Honorable Cámara de Diputados, es un privilegio para mí poder exponer ante ustedes el día de hoy. Quiero pedirles disculpas de antemano si mis palabras resultan fuertes o difíciles de escuchar, pero tengo 22 años y pertenezco a una generación a la cual nos han remarcado, reiteradas veces, el valor de una mujer que no se calla ante la injusticia. Durante estos dos días de sesión, poco se ha hablado de las mujeres obligadas a abortar, un flagelo que se sufre con la ilegalidad pero que no va a tener ningún freno si se legaliza. Y les hablo con conocimiento de causa, porque soy hija de un adolescente de 15 años cuyos padres de clase media decidieron que era mejor un aborto que la mancha social de tener una hija adolescente, embarazada y soltera. Mi vieja supo decirle que no a las presiones y a pesar de eso apostó por la vida. Pero lamentablemente no todas las mujeres son como a mi mamá y no todas poseen la fortaleza para decirle que no a un novio, a un esposo, a un jefe o a unos padres que prefieren la violencia y la hipocresía antes que cuidar y acompañar a una mujer vulnerable. Sabemos que ninguna mujer elige el aborto, que lo aceptan con miedo a la soledad, a la crueldad de una sociedad que les hizo creer que un embarazo le iba a arruinar la vida. Por esas mujeres y por esos hijos vengo hoy a hablarles. En estos días hemos escuchado hablar a muchas feministas con 40 años de lucha por el aborto legal como si fuera un reclamo de las mujeres jóvenes. No quiero poner una brecha etaria, pero estamos frente a militantes que se han quedado atrapadas en el tiempo con un reclamo anacrónico. Y me gustaría remarcar, como todas las encuestas han señalado, que la postura en contra del aborto, que es mayoritaria en nuestro país, está representada principalmente por mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Y somos esas mujeres las que queremos que dejen de usarlas para reclamar el aborto. Por otra parte, mucho se ha hablado en estas sesiones de supuestos derechos, pero poco se habla de la realidad. Vivimos en un país donde el 60% de los niños menores de 14 años son pobres, donde en estos ocho meses se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo, donde encontramos un estado ineficiente a la hora de tratar con casos como los de Abigail o los de Solange. En este contexto, se viene a reclamar como prioridad legalizar el aborto, un padecimiento que se cobra 19 muertes por año contra las más de 160.000 de distintas causas que nos matan a las argentinas. En este contexto, se plantea invertir entre 3 o 4 millones de pesos, según datos de 2018 de Sonia Tarragona, expositora pro-aborto, pero calculo que con la devaluación debe ser aún más. Repito, se plantea invertir un tercio de lo destinado a las CIFES solamente para subvencionar, como lo llamaba Evita, un capricho gorila y burgués. Pero ojo, cuando se trata de ayudar al que le ha pasado mal en esta cuarentena, ahí, según el Estado, no hay plata. Mientras esta realidad crudísima golpea a los argentinos, el Poder Ejecutivo planteó un debate exprés de un tema que ha dividido y divide tremendamente a nuestro país. ¿Cómo vamos a estar discutiendo en tres días si Argentina decide matar gente o apuesta por la vida? Si deciden matar niños, señores diputados, niños. Y esto me duele tener que decirlo, pero en estas comisiones están malutilizando mis derechos como mujer para que el precio de los errores de un Estado ineficiente y corrupto lo paguen los más débiles. Y encima parece que esto no se puede decir porque se ha acordado, no sé con el permiso de quién, de los ciudadanos que escuchamos estas sesiones y sufrimos estas leyes, seguro que no, se ha acordado que hay palabras que no se pueden decir. Hablamos de libertad sexual, pero no hay libertad de expresión. ¿Cómo es la cosa en este Congreso? ¿Cuándo nos volvimos totalitarios? Por otra parte, hemos escuchado en este debate al Ministro de Salud hablar con muchas fuentes de cómo repercute el aborto en la mortalidad materna y de cifras de aborto clandestino que de científicas no tienen nada, pues están realizadas en base a encuestas de opinión. Sinceramente y de todo corazón, espero que los datos que usan el Ministro Ginés González García no sean los mismos datos que le hicieron creer que el coronavirus no llegaba a la Argentina. Pero hay algo que sí se le puede conceder, y es que de ser dos vidas, que lo son, estaríamos, y lo corrijo, estamos frente al mayor genocidio universal. Todos conocemos los momentos trágicos de la historia donde se han utilizado el derecho positivo para pasar por encima del derecho natural, de los derechos humanos, de los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Si deciden aprobar esta ley, me duele mucho por la Argentina que como joven voy a tener que vivir. Hoy debatiremos exprés, ocultaremos la realidad, para dentro de unos años ver los nuevos juicios de Nuremberg, porque finalmente los legisladores entendieron que la decisión sobre el propio cuerpo no era excusa suficiente para hacer con los niños lo que a uno le plazca. A su vez, hemos escuchado a muchos expositores defender el aborto desde convicciones aparentemente ideales y justas. Pero a estos mismos expositores, de Católicas por el Derecho a Decidir, de Amnistía Internacional, de ELA, de CEDES, de CELS, de FEIN, se les olvidó decir que son parte de una inversión de más de 5 millones de dólares que busca legalizar el aborto en nuestro país, por parte de la IPPF, la red de clínicas proveedoras de aborto más grande del mundo. Estos expositores no han dicho que sus auspiciantes tienen denuncias por encubrir la trata, la prostitución forzada de menores de edad, casos de pedofilia, casos de tráfico de tejido petal proveniente de órganos, entre otros. Lo que otros gobiernos de países primermundistas investigan como delitos, nosotros parece que lo abrazamos como si fuera un derecho. Como se dice en la calle, señores diputados, nos vieron la cara. Por otro lado, mucho se ha atacado a los creyentes en este debate, incluyendo a las iglesias. Me parece muy curioso porque hace ocho meses que el Poder Ejecutivo viene pidiendo a los curas y a los pastores que los ayude a arreglar los errores de su gestión paupérrima y suplicando una visita del Papa. Me parece curioso porque nuestra Constitución evoca en su preámbulo a Dios como fuente de toda razón y justicia. Me parece curioso porque vivimos en un país donde ocho de cada diez argentinos es cristiano. ¿Les molesta? Entonces les molestan los argentinos, que son aquellos a quienes ustedes tienen el deber de representar. En fin, hemos escuchado con muchísimo dolor que dar en adopción no es ético, que para el aborto no debe haber edad gestacional límite, que la objeción de conciencia y la vida no son un derecho humano para todos sino un privilegio de pocos. Es decir, mucho se habla de derechos humanos mientras se le pide reiteradamente a los legisladores que a la hora de votar dejen la moral de lado. Y ahora yo les pregunto, con la dignidad y la grandeza que tiene este hermoso pueblo argentino, señores diputados, ¿van a atreverse a votar como inmorales? Gracias, Guadalupe. Bueno.